El lunes 29 de mayo de 8 y media a 11 y media de la mañana en el Polideportivo en San Isidro de El General se tendrán una serie de actividades como parte del Día Nacional de la Persona con Discapacidad. La actividad es organizada por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en conjunto con la Municipalidad de Pérez Celedón y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón. Habrá pesas para olímpicos, caminata, bochas recreativas, rally en grupo, fútbol sala, carreras en silla de rueda, un acto cultural y el acto protocolario. Este mes celebramos el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, en el cual tenemos varias actividades, por eso el mes de mayo está lleno de actividades, todo es para culminar el mes de mayo con el Día Nacional, que es recordando la Ley 7600, que fue el 29 de mayo en que ya se ratificó la Ley 7600, que es el que marca el antes y el después de lo que es discapacidad. Entonces vamos a realizar varias actividades en la región, pero específicamente en el Cantón de Pérez Celedón, con la Municipalidad de Pérez Celedón se van a hacer varias actividades en el polideportivo, promoviendo más que todo la inclusión, los derechos, pero va a ir en la parte de recreación y deporte. El derecho a la recreación y el deporte de las personas con discapacidad. Entonces más bien ahorita invitamos a todas las personas con discapacidad que les gusta hacer deporte, que tienen afinidad a alguna actividad deportiva específica, que se acerquen al Comité Cantonal de Deportes y que se inscriban. Estamos haciendo equipos de voleibol, de fútbol, de las diferentes disciplinas para que se inscriban. Esa actividad estaría el 29 de mayo. Asimismo, el miércoles 31 de mayo en el territorio indígena de Térraba se tendrá un encuentro. Después tenemos otra actividad en Térraba de Buenos Aires, que se está haciendo en coordinación con la Municipalidad de Buenos Aires y de Cotobrus a través del Consejo Territorial, que va a ser también un encuentro de las organizaciones de esos territorios, promoviendo la participación y el empoderamiento de las personas con discapacidad. Y para esa actividad se cuenta con todo el apoyo del INDER y el Consejo Territorial Sur Alto. Con esas actividades esperan celebrar en grande el Día Nacional de las Personas con Discapacidad.